¡Suscríbete al canal! Y este modo de juego, ¿no? Dodgeball nuevo para Gears of War 4. Hasta ahorita me gustó, creo que es mi favorito fuera de esos dos, de los únicos que están disponibles en la beta. Espero y vayan actualizando la beta si es posible, tal vez algún otro modo de juego. Hasta ahorita la beta me está gustando, tengo que admitir que el primer día que la jugué no me acomodaba, simplemente se me hacía muy difícil, bastante diferente a cualquier otro Gears. O sea, ya tenía la idea porque ya había visto gameplays y ya tenía la idea, la ligera idea de que iba a ser una... pues algo parecido entre el Gears of War 3 y el Gears of War Ultimate Edition. Pero no lo que me esperaba. Realmente tienes que jugarlo tú para poder darte cuenta. Porque les dije, yo ya había visto gameplays antes, pero no se mueve el juego como yo me lo esperaba. Pero me gustó. El primer día no, el primer día no. Honestamente el primer día sí dudé mucho, pero una vez que te acostumbras, incluso me dijeron, amigos míos me dijeron lo mismo, o sea, te tienes que acostumbrar. Y es cierto, porque ya como para el segundo día que empecé a jugarla ya me gustó. Me gustó y ya incluso ahorita puedo decir que me está gustando bastante. Y creo que tiene el potencial realmente para llegar a ser un buen juego. Quizás, quizás el mejor, ¿no? ¿Quién sabe? Todavía falta bastante, como seis meses para que el juego realmente salga y ya dependería de, pues, cómo les va en esta beta. Sí he tenido muchos problemas. La beta es un desastre encontrando partidas. Muchas veces te unes con alguien y ellos te ven en el lobby, pero tú no. Simplemente tú no ves la lista de jugadores. Eso es un desastre. Muchísimas veces he tenido que cerrar la beta, volverla a abrir, nada más para poder jugar. Es horrible. Incluso he visto gente que se les glitchea totalmente la beta. O sea, simplemente las texturas están parpadeando todos los edificios, todos los personajes. A mí me ha pasado el glitch así, más que no aguanto. Es uno que me pasó, los voy a dejar hasta el final de la partida. Un pequeño clip donde simplemente me deslizo hacia la cobertura y mi mono se queda atorado entre la cobertura y en deslizarse. Y simplemente está vibrando y no me puedo mover. Entonces, pues, me mata, ¿no? Ese kill va a estar al final. De ahí, pues, también me he topado con la típica de que les doy con la escopeta de frente. No les pasa nada. Ellos me dan y yo me muero. Pero, pues, eso en cualquier Gears, ¿no? Y eso tarde o temprano. Pero, pues, sí, errores como esos sí te pueden llegar a frustrar un poco. Otro error. Bueno, no sé si es un error. Yo me imagino que sí. No creo que eso deba de estar pasando. Es el audio en la beta. Sobre todo cuando la gente recarga la escopeta, escuchas por todos lados como cada quien está recargando su escopeta. Puede haber alguien del otro lado del mapa y si recargan la escopeta tú lo vas a escuchar. Me frustra demasiado. Siempre siento que tengo alguien atrás de mí porque estoy escuchando como recargan todos. Entonces, eso siento que deberían arreglarlo. Pero de ahí en fuera el juego me está gustando y les digo, tal vez ya que el juego salga puedan hacer algún DLC de Locus. Al menos skins para el multijugador o igual CGO, ¿no? Pues Marcus Clásico y Cole Clásico y todo eso. Hasta ahorita en la beta me están gustando más los nuevos personajes, los Swarm, que el CGO. Entonces, pues, no me quejo de estos nuevos personajes. Como dije ahorita, me gusta más jugar con ellos que con CGO. Pero la nueva arma, el Dropshot, me está gustando. Ahorita estoy viendo la CGO de recoger y sí, sí, sí me gustó. Al principio está un poco de... Pues es algo totalmente nuevo, ¿no? Nunca habíamos tenido algo parecido en Gears. Prefiero... Bueno, siento... El Digger me gustaba. El Digger me gustaba. No sé si lo prefiero. Pero, pues, es algo nuevo y no está tan mal. Ahí, pues, estoy haciendo la ejecución y como que se glitchó el cadáver. No, 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 no lo... No lo agarró de donde debería agarrar de la cabeza. Pero, pero así. Este... Y sí, espero les haya gustado este pequeño, no sé, mi opinión rápidamente de la beta. Ahorita me está gustando y ahorita a continuación, pues, van a ver los clips esos que les dije. Uno de cómo se tragan la bala y uno de cómo me quedo atorado en la nada y me matan. Este... Pero ya sería todo. Espero les haya gustado. Y, pues, si les gustó, una manita arriba. Y sí, hasta luego. Y sí, hasta luego.